Música Es un juego de destreza ¿Quién perdió mi corazón? Termine un segundo ¡Vamos arriba, Branco! ¡Oh! Termine un segundo Este como respiramos Finenga un segundo ¡Oh! No la veo ¿Quién perdió mi corazón? ¿Quién perdió mi corazón? Crescendo dentro, viendo el suelo si me ves a ti Cada paso voy a abrir Una caña de sorpresa mía En tus ojos descubrí De mi de un segundo se dé todo el mundo Sonar, alcohol, apodernos vehicle Pidictionar, metando al viento Sonar, alcohol No podes ver con tu luz encima Me siento de sol Sin buscar, me encontré Eso es todo lo que sé Me perdí en tu piel Vamos a sentirlo breve No podes ver con tu luz 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 Me siento de sol La, 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 la Oh, no, no, no La, la, la... Y se lo he encontrado ¡Ven!